Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Buenos días a todos mis compañeros. Con la anuencia del señor Presidente, compañeros y compañeras legisladoras. El presente dictamen que emite la Comisión de Igualdad de Género en sentido positivo. En relación a la iniciativa con proyecto de decreto. Por el que se reforman los artículos 9 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es de una relevante importancia, ya que las mujeres deportistas mexicanas, en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos y en otras competencias internacionales de sus disciplinas deportivas, han trascendido. Logrando poner en alto el nombre de nuestro país, de nuestro México. Tenemos como muestra de ello a las clavadistas Paola Espinosa, Alejandra Orozco, Laura Sánchez Soto, Mariana Avitia y Aida Román, dentro de la disciplina de Tiro de Arco y María del Rosario Espinosa en Taekwondo. Que en los pasados Juegos Olímpicos fueron medallistas olímpicas destacando como mujeres, ya que de las siete medallas obtenidas por la delegación mexicana en Londres 2012, cinco fueron ganadas por mujeres mexicanas. Es por ello que en una forma de reconocerles es a través de fomentar políticas igualitarias en materia deportiva, para que su voz sea tomada en cuenta y no se le excluya en la toma de decisiones en materia deportiva. Y seguir fomentando así la participación de la mujer y su desarrollo en las distintas disciplinas deportivas, para que con sus triunfos que lleguen a obtener, no sigan enorgulleciendo como hasta ahora lo han venido haciendo las mujeres deportistas mexicanas. Compañeros, cabe mencionar que si bien en la actualidad ha habido un avance, la Comisión de Igualdad de Género sabe que está, a través de este dictamen, en positivo, fortaleciendo el camino hacia la igualdad de género en el ámbito deportivo. Por todo ello, la Comisión de Igualdad de Género solicita a mis compañeros legisladores y legisladoras tengan a bien votar en positivo este dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputada.